Y esta es la fiesta de Colombia con Janemesa Para el Cauca con cariño Ante el cariño en mi gente la envidia y maldad no pueden No son tres, cuatro ni cinco, es mucha gente que me quiere Porque soy bondadoso, yo les hago canciones Soy hombre de alma buena, yo me regalo dones Ay, pa' ponerte a gozar, pa' ponerte a bailar Soy un hijo orgulloso de la escuela de papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Les canto lo que quieren, eso me enseño papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Cántale lo que les gusta, eso me enseño papá Ay, y en diciembre más Ay, y en diciembre más Ay, y en diciembre más Para llegar a la gente tienen que untarte en el pueblo Y saber por qué se ríen, por qué lloran, es el secreto Y a los cotidianos de su vida le cantas Dios la gracia me ha dado, mi acordeón les encanta Ay, y los pone a bailar, y los pone a gozar Porque soy respetuoso de la escuela y mi papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Le canto lo que quieren, eso me enseñó papá Ay, y en diciembre más, y en diciembre más Cántale lo que les gusta, eso me dijo papá Y como siempre, estos se lo gozan En Nariño, en el eje cafetero y Medellín Y la alegría de la gente, mis mejores honorarios Gloria y honra para Dios, porque todo me lo ha dado Ha derramado en mis hijos, el talento de mi padre Muchas gracias Dios bandito, por mi viejo que es tan grande Que te pone a gozar, que te pone a bailar Por todas tus enseñanzas, gracias te damos papá Ay, y en diciembre más, en diciembre más Cántale lo que les gusta, eso me dijo papá Ay, y en diciembre más, en diciembre más Cántale lo que quieren, eso me dijo papá Porque ese sí sabe Y que viva la fiesta Pura sabana Y, 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 y ¡Clariñetea! Yo no me mando a Goyos